y hola qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de terno char en español el día de hoy traemos un vídeo bastante interesante y es que te vamos a mostrar cinco formas de cómo transferir los datos de whatsapp entre un dispositivo ios hacia otro dispositivo ios así que quédate en el vídeo que ya comenzamos para este método lo único que tenemos que hacer es realizar una copia de seguridad en la nube de icloud para esto vamos a ir a las configuraciones luego vamos a ir a la parte que dice chat y una vez estando aquí vamos a ubicar esta parte que dice copia de seguridad aquí vamos a realizar una copia de seguridad en la nube de icloud simplemente pulsando la opción realizar copia ahora automáticamente se empezaría a realizar esta copia de seguridad claramente la duración va a depender de qué tan grande sea su copia de seguridad en este caso tengo una copia de seguridad que ocupa 3.34 gigabytes por lo que se va a demorar bastante esto es cuestión de esperar para no perder ninguna de nuestra información si se fijan por acá la última copia de seguridad que se realizó a este dispositivo fue el día de hoy a las 11 y 26 y esa es la copia de seguridad que vamos a utilizar para no hacer el vídeo tan extenso una vez se haya realizado la copia de seguridad con éxito el segundo paso es dirigirnos hacia el dispositivo destino donde vamos a transferir los datos de whatsapp e iniciar sección con nuestra cuenta de apple id que tenemos registrada en este dispositivo es decir el apple id donde se realizó la cuenta así que vamos a ese paso para esto lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración del dispositivo y acá en configuración vamos a dar donde dice iniciar sección con tu apple id y aquí vamos a ingresar nuestro correo electrónico y nuestra contraseña listo como pueden notar por acá ya hemos iniciado sección vamos a verificar de que realmente sea la misma cuenta y aquí si se fijan tenemos la misma cuenta en ambos dispositivos una vez hecho esto pues nos quedaría descargar la aplicación de whatsapp en el dispositivo destino vamos a ir a nuestra tienda de aplicación app store para descargar la aplicación de whatsapp messenger listo una vez haya descargado la aplicación de whatsapp vamos a abrirla y vamos a configurarla con nuestro número telefónico debe ser el mismo número telefónico que teníamos en el dispositivo anterior para que se pueda encontrar la copia de seguridad le damos en aceptar y continuar y aquí vamos a colocar nuestro número telefónico listo una vez hayamos ingresado ya nuestro número telefónico y se haya confirmado con el código de verificación nos va a llevar a este paso donde tendremos que restaurar la copia de seguridad encontrada en icloud si se fijan es la misma copia de seguridad ya que por acá dice que fue realizada en fecha de hoy a las 11 y 26 de la mañana y tiene un precio de 3.34 gigabytes acá en el dispositivo origen como vemos se ha desactivado la aplicación de whatsapp porque ya colocamos el número acá así que le vamos a dar en restaurar y automáticamente se empezarían a restaurar los datos en primera instancia se estarían restaurando todos los mensajes ya que la multimedia se va a restaurar en segundo plano bien como pueden notar por acá ya se han restaurado todos los mensajes aquí nos da un conteo de los mensajes que están restaurados y le vamos a dar en siguiente aquí nos va a pedir que coloquemos nuestro nombre vamos a colocar uno de prueba le damos en ok y de aquí tendríamos toda la información de whatsapp que teníamos en este dispositivo anteriormente acá arriba se están restaurando los archivos multimedia que están en cada una de las conversaciones bien chicos el siguiente escenario que vamos a ver es a través de un respaldo de icloud para esto vamos a ir al dispositivo origen es decir al dispositivo donde tenemos toda la información de whatsapp y vamos a ir a los ajustes una vez estando aquí vamos a ir donde está nuestro nombre donde se encuentra toda nuestra información de nuestro apple id y vamos a ubicar acá los dispositivos que tenemos relacionados a esta cuenta en este caso tenemos dos dispositivos vinculados a esta cuenta tenemos este en el cual estamos haciendo el vídeo y también tenemos este que acabamos de iniciar sesión en el proceso anterior vamos a ir a este dispositivo que es el que tiene la cuenta de icloud y vamos a ver la parte que dice respaldo en icloud lo vamos a tener activado y le vamos a dar donde dice realizar copia ahora le damos por acá automáticamente se empezaría a realizar el respaldo de icloud para transferir toda nuestra información de whatsapp este proceso no solamente nos va a permitir transferir los datos de whatsapp sino todas las aplicaciones y toda la información que tenemos en este dispositivo para poder transferir la información que estamos respaldando en icloud en este dispositivo lo que tenemos que hacer es restaurarlo desde fábrica en caso de que ya lo tengamos configurado y estemos acá en el menú de inicio si ustedes tienen un iphone nuevo pues simplemente es encenderlo y empezar a configurarlo por lo pronto como ya tenemos este configurado vamos a ir a los ajustes para restablecerlo una vez en los ajustes vamos a ir a la parte que dice general y aquí en general hacemos scroll hacia abajo y en esta parte que dice transferir o restablecer iphone le vamos a dar en borrar configuración y contenido aquí nos indica todo lo que se va a borrar del iphone le damos en continuar agregamos nuestro código para que se confirme el borrado de este iphone le damos en borrar iphone y automáticamente se empezaría a restaurar este dispositivo de fábrica listo una vez hayamos restablecido en nuestro iphone y se haya reiniciado pues nos tocaría simplemente configurarlo desde cero aquí vamos a elegir el idioma y vamos a elegir el país le vamos a dar por acá donde dice configurar manualmente y aquí vamos a ingresar nuestra red wifi aceptamos la privacidad y los datos le damos en continuar esto lo podemos configurar más adelante en la configuración del dispositivo le damos en no usar código y vamos a llegar hacia esta pantalla que es la que realmente nos interesa aquí tenemos varias opciones para poder restaurar la copia de seguridad que acabamos de hacer de icloud en este caso vamos a elegir la primera opción que es restaurar respaldo de icloud le damos por acá y aquí simplemente tendríamos que ingresar el apple id que tenemos en este dispositivo y automáticamente se van a empezar a restaurar toda nuestra información incluyendo las conversaciones y la multimedia de whatsapp bien chicos otra de las maneras que podemos utilizar para poder transferir las conversaciones de whatsapp hacia otro dispositivo ios es a través de correo electrónico no es una de las mejores pero también funciona para esto lo que tenemos que hacer es simplemente deslizar la conversación que queremos exportar o que queremos enviar hacia este iphone deslizamos hacia la izquierda y tocamos en la parte que dice más aquí vamos a encontrar esta opción que dice exportar chat y vamos a ver que nos está preguntando si queremos adjuntar los archivos o si queremos simplemente enviar los mensajes en este caso no vamos a incluir los archivos para que no se haga tan pesada esta información de whatsapp le damos sin archivos y automáticamente nos va a preguntar a través de qué aplicación queremos compartirla vamos a elegir la aplicación de correo electrónico y vamos a enviarla al correo electrónico que está registrado en este dispositivo aquí vamos a colocar el asunto no es obligatorio pero para poder ubicar esta información vamos a ponerle hola y le damos en enviar automáticamente se empezaría a enviar la información de whatsapp y ya acá en este dispositivo vamos a encontrar el mensaje que nos acaba de llegar y listo aquí nos acaba de llegar el correo con la información de whatsapp que enviamos desde este dispositivo vamos a abrirla aquí nos carga un archivo zip que también podemos visualizar en nuestra computadora le damos por acá donde dice previsualización del contenido y es así como vamos a poder ver todo lo que contiene esta información de whatsapp no es una pista muy atractiva pero también funciona para poder transferir los datos de whatsapp un punto que no es muy favorable para este método es que si queremos transferir todos los datos de whatsapp tenemos que hacer el mismo proceso con cada una de las informaciones el cuarto método que vamos a utilizar para transferir los datos de whatsapp entre los dispositivos iphone es parecido al que hicimos anteriormente a través de un respaldo pero en esta ocasión un respaldo de itunes para esto vamos a abrir nuestro programa de itunes y vamos a realizar una copia de seguridad directamente en nuestra pc una vez nuestro itunes esté abierto pues lo que tenemos que hacer es simplemente conectar nuestro dispositivo a través del cable usb el dispositivo que contiene toda la información de whatsapp luego de que nuestro itunes reconozca nuestro dispositivo vamos a ver clic en este icono del iphone que se encuentra en la parte superior izquierda aquí vamos a encontrar toda la información del dispositivo incluyendo nuestro número telefónico la versión de ios y otros datos personales lo que nos interesa es esta parte que dice respaldo en esta parte viene por defecto marcado la opción de icloud vamos a elegir este equipo para que la copia de seguridad se guarde en nuestra computadora le damos por acá donde dice realizar respaldo ahora y nos da este mensaje por si queremos bloquear nuestra copia de seguridad que estamos realizando vamos a darle en no hay cristal y automáticamente se empezaría a realizar la copia de seguridad obviamente esto también va a demorar bastante ya que tengo bastante información en mi dispositivo y como les decía anteriormente no sólo vamos a poder restaurar los datos de whatsapp sino también toda la información que contiene el dispositivo incluyendo aplicaciones fotos y demás multimedia luego de que se realice la copia de seguridad en nuestro equipo los siguientes pasos son bastante fácil vamos a ver esta opción que dice restaurar respaldo habilitado porque ya tendríamos una copia de seguridad aquí como pueden notar dice respaldo más reciente no se ha guardado en este equipo y por eso no podemos tener esta opción habilitada pero luego de que se realice el respaldo simplemente conectamos el dispositivo al que queremos transferir los datos y le damos en restaurar respaldo bien chicos hemos llegado al quinto método para poder transferir la información de whatsapp entre los dispositivos ios es la manera más fácil y la manera recomendada es a través del software de icarphone transferencia de whatsapp para esto vamos a ir a nuestro navegador para poder descargar el software de icarphone directamente de la página oficial de tenorchart vamos a ubicar la parte que dice descargar gratis dependiendo que sistema operativo estemos utilizando si estamos utilizando windows simplemente hacemos clic en la parte que dice descargar gratis y si estamos utilizando mac os pues cambiamos de versión en este botón que tenemos por acá hacemos clic en descargar gratis para que se descargue el archivo instalador listo una vez haya descargado nuestro archivo para poder instalarlo es simplemente hacer doble clic y darle los permisos de administrador es como instalar un programa con un icono luego de haber instalado el programa nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá hacemos doble clic le damos los permisos de administrador y automáticamente nos mostraría la primera pantalla una vez estando aquí podemos notar que no simplemente podemos transferir los datos de whatsapp messenger sino que también soporta la aplicación de whatsapp business la aplicación de line entre otras aplicaciones de mensajería hacemos clic en la parte que dice whatsapp y vamos a ver dos métodos para poder transferir los datos de whatsapp ingresos de dispositivos a través de transferencia directa y a través de una copia de seguridad para la demostración de este vídeo utilizaremos la transferencia directa y simplemente tendríamos que seguir los pasos que nos indica el software de iCard Phone transferencia de whatsapp lo primero que tenemos que hacer es conectar los dos dispositivos a través del cable usb para que nuestro programa lo reconozca en primer lugar vamos a conectar el dispositivo origen es decir el dispositivo que contiene la información de whatsapp listo una vez tengamos ya los dos dispositivos conectados vamos a hacer clic en la parte que dice transferir automáticamente nos da este mensaje de que si tenemos alguna información de whatsapp en el dispositivo destino lo recomendable sería hacerle una copia de seguridad porque se van a reemplazar con los datos que vamos a transferir del dispositivo en este caso le damos en continuar y automáticamente se empezarían a respaldar los datos de whatsapp para posteriormente restaurarlo en el dispositivo destino este proceso se va a demorar bastante ya que la información de whatsapp que contengo en mi dispositivo es bastante amplia así que vamos a pausar el vídeo y regresamos cuando ya estemos cerca de un 100% bien chicos y aquí estamos nuevamente estamos a punto de llegar a un 100% se demoro bastante por la gran cantidad de información que contiene mi copia de seguridad de whatsapp pero luego de este paso pues lo único que tenemos que hacer es esperar a que el dispositivo destino se restablezca se reinicie este restablecimiento no es para borrar ninguno de nuestros datos sino para poder transferir la información de whatsapp que acabamos de respaldar a través de nuestro software iGard phone una vez lleguemos a un 100% nos da este mensaje de que debemos abrir la aplicación de whatsapp en el dispositivo destino así como la tenemos por acá y también asegurarnos de que tenemos espacio suficiente en este caso 9.29 giga para poder hacer la transferencia le damos en iniciar sesión una vez tengamos ya la aplicación abierta y ya por último si tenemos la configuración de buscar mi iphone activada debemos desactivarlo así como nos indica el software para eso vamos a ir a nuestro dispositivo destino es decir al dispositivo que vamos a pasar en los datos de whatsapp vamos a ir a configuración y aquí en configuración vamos a entrar a donde está nuestro correo electrónico donde está nuestro nombre y vamos a encontrar esta parte que dice encontrar la parte que dice buscar mi iphone la vamos a tener activada la desactivamos colocamos nuestra contraseña bien chicos una vez desactivemos la parte de encontrar automáticamente el software va a empezar a restaurar nuestro iphone como pueden notar por acá dice restauración incluso esta restauración no es para borrar ninguna información sino para transferir todos los datos de whatsapp que acabamos de pasar del dispositivo original y bien chicos como pueden notar por acá dice que la transferencia se ha realizado con éxito entre esos dos dispositivos una vez veamos este mensaje lo único que tenemos que hacer es pasar al dispositivo para configurarlo con nuestro número telefónico luego de esto va a saltar directamente a que coloquemos nuestro nombre ya que no va a restaurar ninguna información porque fue una transferencia directa y aquí ya tendríamos que tener toda la información de whatsapp que teníamos en el dispositivo anterior chicos hemos llegado a la parte final de este vídeo esperando que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse al canal y sobre todo activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos leyendo será hasta una próxima entrega y y y y y y Gracias por ver el video.